Yo no tengo familiares directos, después tengo solamente un gran amigo, Daniel Ferrairo, digamos que también sé que es parte de la comunidad, creo que por su padrastro, ¿no? Por su padre de crianza. Y después con el tiempo apareció en la causa de Ayac. La causa de Ayac a mí me movilizó mucho. Tengo un gran amigo también en la comunidad, el gordo queñayén, Jorge. Jorge, sí, Jorge. Jorge, sí, Jorge, es el gordo queñayén nosotros. Claro, sí, sí.